¡Suscríbete! 3-2 para que nos salga 1 Entonces 1 más 1 sería 2 Pero yo le he colocado a Paco Fariña Para que atienda mejor las explicaciones Déjelo que la vuelta a su sitio Todos los alumnos miraban en silencio al profesor A Humberto Riene y a Paco Yunque ¿Qué es escrito pero con qué es escrito? Ya Mariano ¿Tienen? ¿Tienen? Sí Mariano Nora y Mariano Exacto ¿Es de nadie? ¿Para que diga quién es Nen? Nen ¿Ellí que se diga? ¿Quién es Nen? En la N Vienen? Y a ver Los niños me las dedicaron de su mismo tamaño Y... ¿Cuál? 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 Están jugando ya. Vemos que lo hacer con ello. Me va a dar cuidado. Uno, pretende, dos, pretende, tres, cinco, pretende, seis, pretende, siete, pretende, ocho, pretende, nueve, pretende, diez, seis, siete, 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 siete. Ya. ¡Los manos, los dos! Tenemos primero ocho. A ver, vamos a colocar por un lado ocho y luego por el otro lado siete. Por un lado ocho. Quince. Quince. A ver, quiero verlo. El reto. El reto. ¿El qué? El reto. El reto. Ya. Ya, reto. Llego bendito, una de las cintas, de pura sangre y hombre muy valiente. ¿Dónde sus hijos perdieron la vida con la llegada de los españoles? Pero bendito, una de las cintas, de pura sangre y hombre muy valiente. ¿Dónde sus hijos perdieron su vida con la llegada de los españoles? Tupo a amar un hombre muy valiente, los españoles le capturaron, mientras sus hijos, ciego de llave, le destrozaron con cuatro caballos. Gracias. Tupo a amar un hombre muy valiente, los españoles le capturaron, mientras sus hijos, ciego de llave, le destrozaron con cuatro caballos. Gracias. Gracias.